Me castigas mal, inestable estar, ay qué mal buscas y así haces todo mal hoy sin perdonar. Ya no te creo más el fin, ya tendrás de mí. Entrale otra vez, conmigo nunca. Entrale otra vez, ahora es nunca. Entrale otra vez, futuro es nunca. Entrale otra vez, esto no fue nunca. Esto no fue nunca. Me fallaste mal. No fue nunca, no fue nunca. Ahora es nunca. Entrale otra vez, futuro es nunca. Entrale otra vez, esto no fue nunca. Esto no fue nunca. Esto no fue nunca. Entrale otra vez, futuro es nunca. Entrale otra vez, estoy diseñando. ¿Qué quieres leups? ¿Quién se le future? Gracias.